Estimados amigos aristianos, hoy tenemos la gran fortuna de estar con Ismael Cala. Ismael Cala, comunicador, colega periodista, además una voz autorizada en temas de emprendimiento. Ha tenido 16 años de experiencia en CNN en español. Para el mundo hispanohablante, Ismael Cala, como decía anteriormente, es punto de referencia para entender todo lo que tiene que ver con emprendimiento, no solamente en América, sino en Europa. Ha venido a Madrid a presentar su libro Despierta con Cala. Bienvenido, Ismael. Muchísimas gracias, Estela, Noé, gracias. Y a todos los de Aristeo, pues un gusto estar con ustedes. Tú sabes que a los que son miembros de nuestra comunidad le decimos aristianos. Aristianos. Por eso, a todos los aristianos hoy, vamos a estar un ratito con Ismael Cala, presentando, hablando un poquito sobre varios temas puntuales, y sobre todo, sobre este maravilloso libro que tengo hoy en la mano. ¿Verdad, Noé? Claro que sí. El primer concepto que tú manejas allí es el de emprendimiento exponencial. ¿Qué diferencia tiene el concepto que tú manejas de emprendimiento exponencial con respecto al emprendimiento como lo veníamos conociendo? Lo que pasa es que el mundo cambió. El paradigma de ver para creer, que era el emprendimiento antiguo, porque la gente todo lo basaba en cálculos, en lo racional, eso hoy se complementa con un cambio de paradigma que es creer para ver. Si no, no existiera Facebook, porque ¿cuál era el paradigma anterior a Facebook? No había ninguno, fue el primero. Si no, no existiera Uber, porque ¿cuál era el paradigma anterior a Uber? Los taxis convencionales. Si no, no existiera Airbnb, porque a nadie se le ocurrió antes que tu casa formaría parte de la cadena de hoteles más grande del mundo, que ya no es el Hilton, ya no es el Meliá, ya no es ninguna otra. Entonces, el paradigma cambió y el emprendimiento que no se monta en el nuevo paradigma va a ser el emprendimiento antiguo, con una mentalidad lineal, incremental, donde todo es posible mientras lo veo. No. Hoy el emprendedor que piensa todo es posible mientras lo creo, es el emprendedor que exponencialmente es disruptivo, que no quiere hacer solo las cosas 10 veces mejor, sino que quiere hacer algo 10 veces diferente. Te pongo el ejemplo de Sirno Soleil. Sirno Soleil no dijo, yo quiero mejorar el circo. No. Sirno Soleil dijo, yo quiero cambiar radicalmente el mundo del circo. Y hasta ese momento, ninguno otro se le hubiera ocurrido un circo sin animales. Y hasta ese momento, ningún circo tenía historia. Eran actos circenses, unidos por, bueno, un animador y payasos. Entonces, Sirno Soleil creó lo que se llama en el mundo del emprendimiento un océano azul. Dejó de desangrarse en la competencia de ese océano entre tiburones que estaban comiéndose el mismo mercado y dijo, creemos un nuevo mercado. Tomemos lo mejor del teatro, tomemos lo mejor del circo y hagamos un híbrido diferente. Por eso Sirno Soleil fue el primer circo que se pudo atrever a decirle a la gente, usted para venir a vernos paga un boleto de 50 euros o de 150 euros. Tú no vas a ningún otro circo y vas a pagar esa cantidad de dinero. Porque es el precio del teatro. Eso es emprendimiento exponencial. Tú no quieres hacer algo tres veces mejor, lo quieres hacer 30 veces diferente. Y esa es la clave entonces. Esa es la clave. Esa es la clave. Otra de las preguntas que yo tengo también es, ¿en qué momento, hablando de en qué momento, empieza uno a darse cuenta y se convierte en un creador exponencial? ¿En qué momento nos damos cuenta de eso? En el momento en el que tú dejas de verte como una pequeña víctima de tu entorno. Sí, muchas personas dicen no puedo hacer esto, imagínate, me tocó nacer en este lugar. Entonces empiezas tú a autorrepetir tu historia de limitaciones. Desde la víctima, que qué hace la víctima, recita problemas todo el tiempo y empieza a culpar al entorno de todo lo que le falta. Cuando tú reviertes eso y dices, ese tiempo de energía que yo tengo, que es energía apreciada y creativa, ¿para qué lo voy a utilizar quejándome sobre cosas que ya no puedo cambiar? ¿Por qué no lo utilizo en invertir en mí mismo? La mejor inversión que un emprendedor y entiendas emprendedor cualquier ser humano. Si hoy no eres emprendedor, aunque alguien te pague por tu tiempo o trabajo, pero si tú no piensas como emprendedor, vas a quedar obsoleto en cuestión de poquísimos meses y años. Entonces todos tenemos que tener una mentalidad de emprendimiento porque todos hoy somos una marca personal. Aunque tú decidas, yo no quiero el dolor de cabeza de ser dueño de negocio propio, yo quiero trabajar para alguien más. Pero tú vas a trabajar para alguien más con mentalidad de emprendedor, donde ya tú no te ves como el tipo o la mujer que va y alguien le paga por su tiempo o hora. No, te pagan por tu servicio, por el valor agregado que tú añades a la organización. Sabes cómo piensa un emprendedor y tú simplemente decides, no quiero tener un negocio propio, pero eres una marca. Te ves como una microempresa que se añade a una gran empresa y que tú haces una asociación de marcas con ellos. Esa es la diferencia. Por eso mucha gente dice, no, es que yo no quiero ser emprendedor. Le digo, estás equivocado. Tú no quieres ser dueño de negocio. Eso es otro tipo de decisión. Pero te tienes que ver como un emprendedor porque la empleitud va a abolirse. Como sucedió con la esclavitud. La empleitud está a punto de abolirse. No me nota de esta palabra que ha dicho Inmar. Claro, claro. Ya el que se ve solo como empleado, créeme, que se está viendo como esclavo. Prácticamente estás decretándolo. Tú tienes que verte como emprendedor, donde tú tomas la responsabilidad de tu crecimiento y de tu inversión de tiempo para no quedar obsoleto en la fuerza laboral. Eso nos lleva a un tema bastante delicado, un tema del emprendimiento, el fracaso. El fracaso es una palabra tabú y voy a citar aquí una frase que tú has dicho y que nos gusta mucho aquí en Aristeo, ¿verdad? Tú has dicho lo siguiente. El fracaso de un emprendedor es un ensayo de su éxito futuro. ¿De qué forma tu metodología, Ismael, convierte el fracaso en una herramienta más bien para el éxito? Mira, es que al principio yo era uno de esos que tenía mucho miedo al rechazo, autoestima totalmente frágil, temas de identidad cuando uno es niño y adolescente, al fracaso porque en nuestras sociedades latinoamericanas, que es una región muy innovadora y emergente en el mundo, pero al mismo tiempo hay un tabú con el fracaso. A un emprendedor que le haya ido mal en su primer emprendimiento, la gente les pone como la letra escarlata. Uy, no, aquel montó la panadería. Acuérdate que fue un fracaso, le fue mal, no te metas en negocios con él o con ella. Bueno, pero ¿por qué? Porque le fue mal la primera vez y le va a ir mal la segunda o la tercera. Si no, Thomas Alva Edison no fuera el genio que hoy todos celebramos, pero ¿cuánto no se tomó él para encontrar el dichoso filamento, verdad, del bombillo incandescente? Mil y unas veces lo probó, hasta con bambú, porque yo investigando sobre el bambú, encontré ese dato curioso que hasta con bambú probó para el filamento. Entonces, yo asumo el fracaso como fracaso productivo. No vamos a decir que el fracaso no existe. Sí, existen cosas que te salieron mal, que no llegaron al resultado que tú aspirabas. Y eso es lo que nosotros llamamos fracasos, pero pueden ser fracasos productivos. Lo que yo tengo como experiencia en mi vida es que los grandes éxitos que he tenido han sido inspirados en fracasos productivos. Cuando estudias el fracaso, cuando lo estudias y lo deconstruyes, vas a encontrar el protocolo de llegar al éxito. Entonces, al final yo celebro todos mis fracasos porque digo, supe cómo hacerlo, no salió bien, no repetiré esa estrategia, iré por una mejor. Y ese es un tema que tú abonoces en tu libro. Sí, Despierta con Cal es un libro que yo digo que es el libro más atrevido que he escrito porque no tiene un tema en particular. Es el tema de la conciencia. Y al final, el tema de la conciencia es tan amplio que es la clave del éxito de todo lo que hacemos o del fracaso de lo que hacemos. Si tú ves las guerras que hay en el mundo, el tema del terrorismo, los problemas económicos que tenemos, todo al final es una crisis de conciencia basada en tres grandes males de la humanidad. El egoísmo, la avaricia y la apatía. Todo lo demás, todo lo demás. Tú me menciona calentamiento global y yo te voy a decir de dónde surgió el calentamiento global. Egoísmo, avaricia, apatía de otros. Ahí está. La consecuencia es un hecho, es un problema. La inequidad social, el tema de la riqueza y la pobreza que hay en este mundo. Las guerras. Cuando te pones a analizar, todo está en una crisis de valores de conciencia. Pero claro, la conciencia no vende. La conciencia no vende titulares. La conciencia no se comercializa. Entonces no nos importa. Ni siquiera en los sistemas nuestros de educación se está dando el énfasis que se necesita en crear niños de una mejor generación porque tengan un más elevado estado de conciencia. Hay una curiosidad que tenemos nosotros en el grupo Aristeo Ismael. No se está usando de la palabra emprendimiento, de la palabra incluso coaching. Está de moda. Y cuando algo está de moda, todo el mundo quiere sacar su lasca del pastel. Entonces sí, yo creo que se puede abusar. Pero son de esos abusos que yo digo no hacen daño. Entre más la gente entienda que tiene que ser emprendedor o emprendedora y más escuche esa palabra, en algún momento dice Oye, ya lo he escuchado tanto que por favor, algo tengo que hacer. Déjame darme la oportunidad de buscar en Google qué cosa es ser emprendedor. Entonces yo digo, hay un beneficio cuando por lo menos algo que es en positivo se repite tantas veces. Ahora, hay muchas cosas que se repiten todo el tiempo y tú dices, ¿para qué se repite tanto si esto no está creando nada en positivo? Entonces, por eso no me preocupo porque digo, de tanto darle, ¿verdad? La gente va a ir despertando a un cambio de mentalidad hacia el emprendimiento. Tú sabes que en el Grupo Aristeo nosotros queremos ser un canal, un canal para que todos aquellos que quieran ser emprendedores de verdad lo hagan con la firmeza de todos estos tips que tú nos has dado hoy y que sea un canal positivo, ¿vale? Sobre todo, lógicamente llegaremos al fracaso, algunos, otros no, pero yo en nombre del Grupo Aristeo quiero que también nos des una herramienta clave para que ellos que están viéndonos hoy sepan algo mínimo, aunque sea una frase de Ismael Cala, que le sienta y que le despierte el chip que hablamos de emprendimiento. Bueno, yo te voy a dar una frase que yo pongo en práctica, pero que la aprendí de Isaac Newton, que él dijo, si he llegado a mirar tan lejos es porque me subí en hombros de gigante. Fíjate, lo dijo Newton cuando subirse en hombros de gigante significaba que tú te fueras a una biblioteca a buscar físicamente libros y enciclopedias para tú estudiar las biografías de otros grandes personajes de la historia o lo que el legado de unos pensadores había dejado para la posteridad, porque no existía en las redes sociales, no existía Google, no existía la tecnología exponencial que hoy tenemos en ese teléfono donde tú puedes buscar lo que hizo Newton, lo que hizo Edison, lo que hizo cualquiera ahí gratis. Entonces, un emprendedor hoy no está solo. Un emprendedor hoy vive en la época más abundante que sobre la faz de la tierra los seres humanos hemos tenido hasta hoy. A lo mejor en 10 años decimos, mira, en 10 años no teníamos ni la mitad de lo que hoy tenemos, pero hoy ya tenemos suficiente acceso a la tecnología y la información. Ser emprendedor no es que tú emprendas solo o solita, es que te subas en hombros de gigante buscando la información de, por ejemplo, tu idea que te interesa. Pues estudia gente que relacionada a esa idea o esa industria ya fueron pioneros, disruptivos, innovadores. Hoy tenemos todo ese potencial. Entonces, hoy fracasar, fíjate, tiene la contingencia de que tú puedes tener mucha más información que antes, antes de hacer algo. Puedes estudiar mucho más que antes, antes de explorar una idea, porque ahí está la información. Y Mael, tú eres un hombre del mundo, has recorrido en muchos países, y de los países hispanoparlantes, ¿dónde has encontrado mayor impulso al emprendimiento, más ganas de emprender? ¿En los países hispanoparlantes de América o de Europa? Mira, yo soy un latinoamericano obsesionado con el potencial de nuestra región. Y de verdad, he estado muy de cerca con el programa del Banco Interamericano de Desarrollo. Participé en un evento en Lima, Perú, hace un par de años, donde me di cuenta del potencial innovador que hay en América Latina, que a veces no se promociona, tanto en los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Porque, como digo, no es algo que vende. Estamos tan obsesionados con lo negativo, que pensamos que lo único que le interesa a la gente es lo negativo, porque es lo que da rating. Entonces, todas estas ideas tan lindas, de gente que recicla con la basura y se inventa una idea extraordinaria, y tú dices, ¡guau! No se le da tanta promoción y tanta publicidad. Y sí te puedo decir que en América Latina, en este momento, tenemos una generación muy emprendedora, de mucha innovación, y que está perdiendo el miedo a eso del fracaso. Que eso es muy importante. Porque si no pierden el miedo a fracasar, no van a tomar riesgos. Y emprender es tomar riesgos. Nunca vas a saber si todo va a salirte tal cual está en el business plan o en tu idea de negocios. Porque la exponencialidad, fíjate, y es de lo que hablo también en esta charla aquí, en Casa de América, ha creado una curva totalmente diferente, en la curva de negocios, a lo que era la curva lineal recta con la que nosotros crecimos, en exponentes graduales, muy visibles y previsibles. Pero que ya la exponencialidad lo rompió. Porque algo que es exponencial comienza muy engañosamente a crearse cuando tú piensas que no está pasando nada. Y de momento alcanza la masa crítica, lo que se le llama el momento iPhone, que es cuando lo exponencial se junta con la línea incremental. Y después se dispara completamente. Entonces, uno tiene que tener siempre esta pregunta y búsquenlo en Google. ¿Mi mentalidad es una mentalidad incremental, previsible y muy segura? ¿O es una mentalidad exponencial que está dispuesta a ver lo que aparentemente es engañoso, pero que luego puede dispararse y llevarme al próximo nivel? Bien, Imael, hemos llegado al final de la entrevista. Qué pena, porque podríamos seguir hablando dos horas. Seguir aquí que sonas. Los compromisos obligan. Sí. Y nosotros antes de despedirnos, que queremos darte, por supuesto, las gracias desde el grupo Aristeo, en nombre también de nuestros queridos amigos y de toda nuestra audiencia aristiana, Imael Cala, quien ha venido a Madrid a presentar su libro y nos ha permitido estos minutos de encuentro con todos ustedes, queridos amigos emprendedores. Búsquenos en las redes sociales y oigan esta entrevista con Imael Cala, porque ha dicho cosas muy interesantes y que no basta con escucharlo una vez. No, yo también os invito a que mañana a las 7 de la tarde se puedan acercar los que puedan a Casa América. El aforo es gratuito. Sí, pero limitado. Limitado, limitado. Es importante porque cuando ya termina el número de personas, no entran. No entran más. Sería interesante que los que puedan acercarse, porque de verdad vale la pena estar unos minutos con Imael Cala. Gracias Estela. Es un placer además que seas tú también de Cuba y no es de Venezuela. Dos países que están en mi corazón muy cercanos. Y tú en el nuestro, siempre. Gracias a todos por seguirnos y recuerda estamos en las redes sociales como Grupo Aristeo. Nos vemos. Gracias.